Si hay algo que sabemos del futuro, es que será diferente a hoy. Mañana, las compañías de seguros serán compañeros de viaje. Aprenderán de las personas y se adaptarán a sus necesidades. Y por su compromiso social, pasarán de ser respetadas a ser respetables. En La Mutua, mañana es hoy. Por eso, millones de personas dicen, soy de La Mutua. Llama al 902-555-555. ¡Gracias!